Quise volar como las aves y caí, quise nadar como los peces y me ahogué. Es que crecí con la costumbre de olvidar que era un hombre que tenía que caminar. Quise correr como los gamos y fallé, vuelve la vida en muchos tramos, tropecé. Más sigue un sueño bien adentro, que desde el día de nuestro encuentro no ha dejado de soñar. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu abrigo, ya no quiero tropezar. Regálame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo creo caminar contigo. Quise volar cual mariposa, lo logré, más por andar de rosa en rosa, me espiné. Hoy con el corazón herido, al cielo a Dios y a ti les pido, que me ayuden a sanar. Regálame tu mano, y bríndame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano, y bríndame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu abrigo, ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo.